y cuántos quieren de esa presencia del Espíritu Santo de Dios amén la palabra, vamos a ir a la palabra y la palabra en Mateo 16, 24 vamos a ver cuántos son esos discípulos llamados y escogidos con un gran propósito de parte de Dios vamos a la palabra a Mateo capítulo 16, versículo 24 y dice entonces Jesús dijo a sus discípulos, a quien le dijo y hay algún discípulo de Jesús aquí en esta noche o sea que esta palabra y este mensaje es para ti y te dice entonces Jesús te dice a ti si alguno, si alguno quiere venir en pos de mí hay alguien que quiera ir en pos de Jesús que tiene que hacer dice la palabra, nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame amén vas a levantar tus manos ahí donde estás vas a inclinar tu rostro, vas a cerrar tus ojos y vamos a orar hoy en el nombre de Jesús vamos a declarar Padre hoy en el nombre de Jesucristo te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, alabanza, adoración y exaltación hoy te damos gracias Señor por tu fidelidad, por tu misericordia por cada oportunidad que nos das por permitirnos ser tus hijos, ser tus discípulos y llevarnos cada vez más a renunciar y a ser libres de toda atadura, de todo viejo hombre y de poderte seguir conforme a tu propósito, a tu llamado y a tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús y si tú lo crees, esa oración que acabamos de hacer dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios amén amén vas a mirar al que está allá a tu lado y le vas a decir tú eres un discípulo de Dios amén pero dile, dile suelta el peso innecesario suelta amén muchas veces hijos de una forma consciente o inconsciente de una forma donde queremos y muchas veces no queremos pero de alguna manera siempre estamos tomando cargas y estamos tomando pesos que no nos pertenecen oye el Espíritu Santo te va a hablar a ti en Cristo Jesús, amén muchas veces tomamos cargas y permitimos que vengan cosas a nuestra vida que más que ayudarnos a avanzar sentimos que estamos estancados sentimos que estamos detenidos ¿a alguno le ha pasado? que como decimos pero yo como que no avanzo yo como que no corro yo como que estoy estancado yo como que por más que hago como que no pasa nada ¿a alguno le ha pasado? amén vamos a ir ahora a la otra palabra a Hebreos capítulo 12 versículo 1 y es aquí donde me quiero enfocar en esta noche en el nombre de Cristo Jesús y yo sé que hoy a mí este mensaje me ministro de una forma sobrenatural y yo decía pero qué pasa qué es lo que pasa y aquí está la respuesta a eso que muchas veces nos preguntamos pero qué es lo que pasa por qué no avanzo por qué no sigo Hebreos capítulo 12 versículo 1 y dice por tanto nosotros por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos y corramos qué con paciencia ¿hay alguien que tiene paciencia? amén ¿quién dijo amén? amén y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante amén hijos y es aquí donde yo quiero relacionar relacionar que esa vida de cada uno de nosotros con esa carrera es la carrera pero es donde no es una carrera donde yo voy a hablar en esta noche de una carrera donde hay que competir del que llegue primero del que sea más fuerte del que sea más capaz del que más pueda avanzar del que llegó primero sino que quiero hablar en esta noche de esa carrera que es la vida tuya y la vida mía pero es una carrera de una vida con propósito amén todos sabemos que tenemos un propósito que hay un propósito que hay un llamado que hay una misión de parte de Dios para cada uno de nosotros en la cual esa carrera tenemos que correrla tenemos que alcanzar ese propósito de parte de Dios pero lo dice la palabra lo acabamos de leer donde nos dice despojémonos de todo peso y del pecado aquí hay dos puntos y quiero hacer la claridad donde que es peso y que es pecado el peso es todo lo que nos pesa todo lo que nos carga todo lo que no nos deja acercarnos al Padre y puede ser que ese peso no sea pecado el pecado ya es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios como que quedamos por ahí pero como así como que es peso pero como que no es pecado a ver como que quedamos en confuso o no si o no ese peso es y más adelante te voy a ir a mostrar donde nuestra vida tiene que tener un propósito tiene que tener una misión y donde nosotros necesitamos correr esa carrera para alcanzar ese propósito esa misión y ese llamado de parte de Dios si nosotros vamos a lo que es realmente una carrera podemos ver una carrera que es cuando tú ves una carrera y decimos vamos a ir a una carrera que es lo primero que pensamos que es que una competencia una competencia de carros una competencia de atletismo o de ciclismo o de que más a ver de que más podemos ver esas competencias no pues ninguno ha ido a carreras ni nada a ver a ver no pues no de que de caballos bueno si también es todo eso donde está esa carrera y en este caso como te digo te voy a hablar de esa carrera no de competir no de llegar no de voy a llegar el primero no donde yo soy el mejor sino de la carrera de es una vida con propósito donde comienzo algo y lo debo terminar amén porque muchas veces comenzamos las cosas comenzamos planes comenzamos metas comenzamos propósitos comenzamos sueños y cuando vamos en la mitad del camino como que esto no funciona como que esto no da como que ya me cansé como que no tengo los recursos como que no fluye y desistimos y hoy quiero es hablarte de eso de que todo lo que tú y yo comencemos lo podamos terminar en el nombre de Jesús amén de esa carrera que es esa vida con propósito donde sabemos que tú y yo no estamos aquí por casualidad ni por accidente ni porque fueron las malas cuentas de mi papá y mi mamá y entonces como que quedó embarazada entonces porque tocó ya estamos aquí no sino porque realmente hay un plan hay un propósito y hay una misión de parte de Dios para cada uno de nosotros amén estamos si nosotros vamos y miramos por ejemplo a un estudiante un estudiante tiene en su meta terminar la carrera terminar si es el año donde es una primaria donde es un bachiller donde podemos mirar bueno está estudiando y su propósito cuál es terminar ese año terminar ese semestre terminar la carrera como tal y poder decir en equis tiempo cuando ya llegué al cumplimiento o me voy a graduar puedo tener el cartón puedo tener un título puedo tener la foto donde estoy por allá graduándome donde tengo el título donde está el decano donde están todos estos como la constancia y la meta cuando ellos empiezan a estudiar es terminar y ser ese profesional y alcanzar ese título y eso es lo que estamos mirando exactamente donde hay un propósito donde hay una misión y donde hay un llamado de parte de Dios pero hay un gran problema en cada uno de nosotros y es donde muchas veces hay cosas en la vida de cada uno de nosotros que impide que esa carrera y que esa vida con propósito la podamos alcanzar hay cosas en las cuales tú y yo nos echamos encima nos ponemos cargas en nosotros ponemos cosas en cada uno de nosotros que lo único que hace es que que vayamos y haya estancamiento no porque no tengamos claro cuál es el propósito de esa carrera sino porque hay cosas en nosotros que se convierten en ese obstáculo se convierten en ese en ese que ese obstáculo en ese impedimento para que podamos avanzar podemos tener sueños podemos tener planes podemos tener metas podemos planificar podemos decir lo voy a hacer y en tanto tiempo y todo esto y lo otro pero mientras que hay ese planificar y ese llegar al cumplimiento de esa meta es donde en ese transcurrir permitimos que venga a la vida de nosotros infinidades de cosas que van a ser cargas para nosotros y no nos van a dejar ni alcanzar ni lograr ni llegar a la meta que queremos llegar y todo esto son cosas innecesarias que llegan a la vida de nosotros para ser piedra de tropiezo pero hoy vengo a decirte en el nombre de Cristo Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios está aquí y te va a abrir los ojos y te va a mostrar te va a enseñar y te va a revelar que es todo lo que hay en ti que son esos pesos y esas cargas innecesarias que hay en ti que te ha hecho que no puedas llegar a esa meta aún que no puedas correr ni siquiera esa carrera que tienes por delante amén quiero invitarte a que te hagas una pregunta en esta noche hazte esta pregunta que tanto he cargado o mejor que he logrado hazte esta pregunta que he logrado en mi vida y es una pregunta muy tuya muy personal muy individual y que solamente el Espíritu Santo de Dios te lo va a revelar pregúntate que he logrado en mi vida y muchos dirán si en mi vida he logrado avanzar Dios me ha permitido avanzar Dios me ha permitido tener carro tener casa tener familia tener esto tener lo otro pero también muchos podrán vencir en mi vida y nos quedamos como que he logrado yo en mi vida que hay en mi vida miro hacia atrás y lo único que puedo ver es he perdido el tiempo y podemos entender y podemos apreciar que será que mi vida no tiene sentido será que mi vida para que la vivo y si me paro aquí en el día de hoy y miro hacia atrás y no le encuentro sentido a mi vida y si ese es el caso tuyo donde tú dices no le encuentro sentido a mi vida no tengo una razón del por qué vivir del por qué seguir del por qué insistir hoy te digo en el nombre de Jesús que hoy viene el mismo Espíritu Santo de Dios a traer orden a tu vida a cambiar esa vida a traer esa transformación y a traer un nuevo comenzar y a traer una nueva historia en Cristo Jesús y si tú lo crees dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios amén hoy hay un nuevo comenzar de parte del Espíritu Santo de Dios y te va a llevar y te va a ubicar en la dirección correcta en el lugar correcto en el momento correcto y puede ser que tú puedas pensar ya es muy tarde ya tengo 50 años ya tengo 80 años tengo 30 años tengo 20 años ya nada tiene sentido hoy te digo en el nombre de Jesús y la misma palabra de Dios lo dice mientras haya vida hay esperanza puede ser que tú pienses perdí toda mi vida y tengo 30 años tengo 40 y miro mi vida miro mi pasado y no hay nada simplemente puedo ver que todo se perdió y que simplemente he vivido una vida por pues porque es que estoy vivo y pues como me voy a suicidar pero no tengo nada y lo que antes tenía antes lo he ido perdiendo pero hoy te digo en el nombre de Jesús que hoy hay un nuevo comenzar de parte de Dios para ti porque cosas grandes y sobrenaturales es lo que Dios hará contigo en el nombre de Jesucristo amén no importa como te veas tú hoy escúchame lo que te digo hijos no importa como te veas no importa como te sientas puede que te sientas frustrado cansado agotado desanimado que más como te puedes sentir hoy no importa como te puedas estar sintiendo donde tú creas me cansé me harté no quiero no soy lo que tú quieras no importa como te puedas estar viendo hoy pero hoy te digo algo en el nombre de Cristo Jesús Dios tiene algo mejor para ti puede que lo que hayas tenido y lo hayas perdido puede que haya sido bueno pero lo que viene de parte del Señor es mucho mejor de lo que ya se fue de lo que ya se acabó de lo que no había nada porque Dios es el Dios donde hace posible todo lo que ha sido imposible y Él es el creador de donde no hay nada sacar lo mejor de cada uno de nosotros así que ten esa confianza ten esa certeza ten esa convicción de que Dios hará cosas sobrenaturales contigo hoy en el nombre de Cristo Jesús Amén dale otro fuerte aplauso al Señor Amén vas a mirar al que está ya a tu lado y le vas a decir el Espíritu Santo te va a llevar a cumplir el propósito de Dios Amén muchos de los que están aquí hoy pueden estar pensando y decir si lo miro bien yo no debería estar en este punto donde yo estoy yo debería estar en un nivel mejor yo debería estar en otro estatus diferente yo debería tener cosas mejores y cosas mayores yo sé que el Padre nos está hablando en esta noche y te va a seguir hablando y te va a confrontar y te va a exhortar y te va a llevar a que tú puedas ver que si todavía hay vida hay esperanza y lo puedes lograr en Cristo Jesús muchos pueden estar pensando yo no debería estar en este lugar yo ya debería estar con una iglesia siendo apóstol siendo pastor teniendo una iglesia donde pueda llevar donde pueda predicar donde Dios me utilice para sanar para traer libertad muchos podrán estar pensando yo ya no debería estar en este punto sino que debería estar en el punto donde yo ya sea no un empleado sino el que genere empleo sea un empresario si y podemos pensar y podemos pensar hijos que son cosas ilógicas es que yo un empresario yo teniendo una empresa si y podemos pensar que son cosas ilógicas donde yo pastor no yo pastor no pues hijos son cosas que muchas veces y la misma palabra nos dice y nos lleva tus pensamientos no son vuestros pensamientos amén cuando Jesucristo llega todo lo pone en orden y aunque tú sientas que no es el tiempo aunque tú sientas que ya perdiste el tiempo aunque tú creas que ya nada tiene sentido que ya no tiene una razón de ser que ya no tiene una lógica que no tiene una motivación cuando Jesucristo llega llega a cambiar todo el entorno que hay en cada uno de nosotros y todo lo que estaba muerto lo convierte en que en resurrección y donde había pobreza lo trae en abundancia donde había enfermedad trae sanidad donde había todo lo que tú puedas estar sintiendo hoy donde hay dolor donde hay fracaso donde hay tribulación donde hay ansiedad donde hay depresión todo lo cambia y todo lo transforma ¿para qué? para traerte vida y traerte una vida en abundancia Amén y Él está aquí en esta noche para cambiar para transformar para avivar y para llevarte a vivir una vida conforme al propósito y conforme al diseño que Él creó para ti no es la vida que tú creaste no es el sueño que tú tienes no es el plan que tú tienes y está bien que planifiques está bien que tengas sueños está bien que tengas metas está bien que planifiques está bien que tú estés diciendo voy a hacer esto y en tanto tiempo voy a dedicarme a esto voy a hacer o sea está perfecto que lo hagas pero recuerda que por encima de tus sueños de tus planes y de tus metas están los sueños los planes las metas los propósitos el llamado y la misión de Dios en cada uno de nosotros Amén por eso la misma palabra de Dios nos habla en Hebreos 12 1 y ahí lo tenemos donde nos dice despojémonos de todo peso y pecado yo sé que todos los que estamos aquí hemos planificado hemos soñado queremos y queremos estar en una mejor posición en un mejor nivel en una mejor circunstancia de la que estamos hoy si tú yo te pregunto hoy tú quieres estar en otro nivel totalmente diferente lo más lógico y lo más normal es que tú me digas sí yo no quiero estar en este punto donde estoy quiero crecer espiritualmente quiero crecer en unción quiero crecer en poder quiero crecer económicamente quiero crecer en cada una de nuestras áreas y la palabra nos lleva donde hay pesos que son innecesarios y que tenemos que quitar para poder correr la carrera que tenemos por delante amén por eso la palabra dice por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para poder que con paciencia correr esa carrera que hay delante de nosotros amén quitemos todo ese peso que es lo que nos impide y ese pecado que es lo que nos impide que realmente podamos correr que realmente podamos avanzar y que podamos podamos realmente llegar a ese cumplimiento y a ese llamado del propósito de Dios ahora tú me dirás bueno pero ¿cuál es ese peso innecesario? ese peso innecesario que hay en cada uno de nosotros y que tenemos que quitar son esas cargas esas situaciones que nos ponemos nosotros mismos en nosotros y que eso trae estancamiento adormecimiento y no nos deja caminar no nos deja avanzar y yo sé que muchas veces nos hemos sentido así cansados agotados desanimados y nos sentimos frustrados ahora yo te voy a preguntar ¿cuál es ese peso innecesario que hay en ti? y si de pronto tú dices es que no sé ni siquiera cuáles son esos pesos innecesarios ¿cómo puedo identificar que en mí hay pesos innecesarios? y yo sé que todos y los que están ahí ya están pensando ay sí un peso innecesario es este un peso innecesario es este otro un peso innecesario es este otro ¿cómo puedo yo identificar? y un peso innecesario puede ser un noviazgo tóxico puede ser un noviazgo en un tiempo y en una temporada que no es el momento para tener ese noviazgo un peso innecesario puede ser un negocio que no era el momento de que lo hiciera en ese preciso momento un peso innecesario es meterme a hacer cosas en mi propia voluntad si pedirle al padre si lo hago si no lo hago sino que voy y hago mi voluntad porque a mí me parece porque yo creo o porque yo me lo merezco eso es un peso innecesario ahora pregúntate a ti que peso innecesario hay en mi en que me estoy metiendo que a mí no me importa que a mí no me interesa en que me estoy metiendo cuando más fácil puedo ir orar clamar suplicar y no comenzar a moverme sino esperar esa dirección del Espíritu Santo de Dios que estoy haciendo y que estoy permitiendo que venga a mi vida que más que me traiga paz que me traiga gozo que me traiga libertad y me traiga sanidad me está llevando a perder la paz a perder ese gozo a perder esa libertad a perder esa sanidad y a permitir que vengan a mi vida cosas que no quiero que vengan a mi vida que peso innecesario hay en ti de pronto una amistad que no es la más correcta el domingo mirábamos cuando hay amistades que son tipo Coca-Cola o amistades tipo el agua donde realmente son amistades que bueno van placer y me deleito pero son dañinas y es más les cuento aquí entre nos el pastor ni que había tomado Coca-Cola por allá la tiene por allá la tiene todavía entonces un peso innecesario que es una amistad que más que llevarme acercarme a Dios me lleva a apartarme de la presencia del Señor un peso innecesario puede ser un hábito una costumbre un vicio un peso innecesario es todo lo que es peso no es pecado un peso innecesario es donde tengo un hábito tengo una costumbre tengo una adicción donde me permanezco pegado a las redes sociales al Facebook al Youtube ayúdenme con todo eso al Instagram al que más al TikTok todo lo que al que al Snapchat todo eso y meterme a las redes sociales es pecado no, no es pecado pero me trae peso porque cuando ya quiero ir a buscar de la presencia es más muchas veces ni siquiera quiero ir a buscar de la presencia de Dios porque estoy tan cansado tan saturado que no tengo ganas no tengo anhelos y no lo quiero hacer y no es pecado que tú te metas a Youtube a no ser que quien sabe que te estés metiendo a buscar que te metas a ver un peso innecesario puede ser el celular el Whatsapp donde tú te puedes meter y si muy rico y jugamos y nos divertimos y todo esto pero me trae placer pero me es dañino porque me saca de esa presencia del Espíritu Santo de Dios hay gente que no sabe decir no y a todo lo que se le dice si si tal cosa si vamos a hacer esto si vamos a hacer lo otro si me va a prestar plata si vamos a hacer si y es un peso que cada vez que tú dices si es un peso que viene para ti porque con ese si que estás diciendo te estás comprometiendo a hacer algo que de pronto no es posible que lo puedas hacer y eso es un peso innecesario ahora vuelvo y te pregunto que peso innecesario hay en ti yo creo que ya has identificado esos pesos duermo más del tiempo hago pereza me desanimo no quiero paso mucho tiempo pegado del televisor y es pecado ver televisión no no, no es pecado pero son pesos que me van a sacar del propósito de Dios amén hoy te voy a mostrar y te voy a hacer un ejemplo de eso como tal de esos pesos voy a pedir que vengan acá dulce me va a venir acá y tú mi princesa vienes acá vamos a hacer un ejemplo que es lo que pasa venga para acá mi princesa y para acá también tengo estas dos princesas que hoy me van a ayudar con una demostración que vamos a hacer ¿cierto? ¿cierto que sí? se van a quedar aquí todas dos hay paraditas bien lindas bien juiciosas las podemos ver están más o menos del mismo tamaño las podemos ver más o menos de la misma contextura quise que fueran dos niñas o dos niños pero fueron dos niñas escogidas por el Rey con un propósito y con una misión ¿qué vamos a hacer ahora hijos? y quiero que pongas mucha atención acá y mires exactamente qué es lo que vamos a hacer tú dulce te me vas a hacer te me vas a quedar acá a este ladito para acá te me vas a correr acá donde también me quedé ubicadita en la cámara para que se me vea bien hermosa para allá y tú te me vas a quedar acá hay pesos en cada uno de nosotros que aún sin darnos cuenta tenemos aquí a esta princesa se supone que esta princesa ¿cómo es que es tu nombre hija? Laura Laura ¿tiene cuántos años? nueve años Laura se supone que debe estar en una temporada donde está estudiando ¿cierto? voy a hacer un ejercicio no quiere decir que todo esto sea Laura voy a exagerar en algunas cosas pero es necesario para lo que vamos a hacer está Laura donde debería estar estudiando aparte de que Laura está estudiando resulta que Laura además de estudiar tiene amigos y tiene unos amigos que están por fuera del propósito de Dios son amigos que las llevan a que no ore porque vamos a jugar hagamos otras cosas y no son amigos que en realidad como decimos muchas veces las mamás ese amigo no te conviene si o no que así les decimos a los hijos ese amigo no te conviene tiene amigos que no le ayudan para nada a poder avanzar a Laura pero aparte de que Laura está estudiando y aparte de que tiene amigos que no le ayudan para nada para poder crecer sino que son amigos de recocha de vaya y venga Laura se me enamoró pero se me enamoró de un filisteo de un inconverso ¿cierto hija? delicado entonces podemos ver donde tiene la carga de que tiene que estudiar tiene la carga de que tiene amigos que antes la sacan del propósito de Dios y tiene la otra adicional de que tiene un novio que es inconverso estamos pasa el punto donde viene y me le vas a ir ahora si hijo donde está el punto y volvemos a empezar tiene una carga me la va a poner aquí en su espalda tiene una carga que está estudiando y por tener que estudiar tiene que sacar tiempo tiene que dedicar y se tiene que esforzar adicional a eso tiene amigos que son inconversos amigos que no tienen nada con Cristo estamos aparte de eso se consiguió un novio que es mundano un filisteo mire todas las cargas que va viniendo sobre Laura estudia tiene novios tiene amigos que no le ayudan para bien y aparte de que estudia tiene su novio un novio que le demanda tiempo y le demanda plata imagínense ¿saben de dónde sale la plata cuando Laura sale con el novio? ¿de dónde? de los papás porque es que Laura no trabaja ay el papá ya dijo que no le iba a dar plata para salir con él ya entonces aparte de que estudia de que tiene amigos que no le ayudan para nada aparte de que tiene novios aparte de todo eso Laura está en un punto donde se me volvió adicta a las redes sociales pónganle en los brazos está adicta a las redes sociales al Facebook al Youtube no pero pónganle ya no en los lados porque me la va a tirar para atrás no me la va a aguantar pónganle ya en las manitos es adicta a las redes sociales y aparte de que estudia de que tiene amigos aparte de que tiene un novio en conversa aparte de que tiene las redes sociales y se me volvió adicta a las redes sociales aparte de eso sirve en la iglesia o sea aún el servir en la iglesia es un peso porque tengo que hacerlo conforme al propósito de Dios estamos estamos aquí aparte de que se le va el tiempo en todo lo que estamos mencionando adicional a eso y como si fuera poco se mantiene pegada al play a los videojuegos no pero Laura ya está que no puede más amén aparte de eso dice la palabra estamos hablando de un peso puede que tenga amigos inconversos pero no es pecado que tiene que hacer luz en medio de ellos estamos aparte de la palabra nos habla de despojarnos despojémonos de todo peso y todo pecado aparte de eso Laura tiene papá y mamá y pelea con los papás a quien le ha pasado de los hijos que hay veces los papás como que nos levantamos con ganas de pelear y alegar ahí si ahí si se levantan los hijos y hay veces los papás como que nos levantamos con ganas de pelear porque si o porque no ahí si mi hijo está feliz vea ya Laura se me mueve o sea Laura ya tiene tanto peso entonces aparte de todo el peso que Laura tiene está muy pesado hija si puede con esto todavía le quito uno está bien si porque toda la predica con él es toda la predica y paradita con eso en serio aparte de que estudia de que tiene amigos aparte de que tiene un novio mundano aparte de que está con las redes sociales aparte de que se adicta a los videojuegos aparte de que se adicta a los play aparte de que también tiene que servir en la iglesia fuera de eso se gana el chicharroncito donde el papá y la mamá se levantaron con ganas de pelear aparte de eso viene el punto donde si es rencorosa vea no puede y así nos vemos así nos vemos cada uno muy pesado hija le quito estos a ver quitémoslo uno hija yo me voy a quitarle uno que al menos se me pueda sostener que se sienta que le pesa pero que se pueda sostener aparte de eso Laura no sabe pedir perdón no sabe pedir perdón y lo peor de todo es que se carga donde siente rabia donde siente ira donde siente enojo donde tiene deseo de venganza donde se siente frustrada algo que ver con cada uno de nosotros donde está estamos bien se puede sostener parece madre chita pues donde voy a poner otros ejemplos no es el caso de Laura pero pasa donde aparte de ese peso de los amigos del novio de las redes sociales de los videojuegos y todo eso está el pecado donde fornica donde es adultero donde es mentiroso donde es chismosa donde habla lo que no tiene que hablar donde practica la hechicería la idolatría donde viven pleitos contiendas todo esto ya es pecado estoy retomando la parte ya de Gálatas 5 y tiene todas esas cargas y no contento con eso de todo ese pecado que alcanzamos a ver y alcanzamos a identificar tiene un pecado tiene un pecado que es oculto y como es un pecado oculto nadie sabe cual es ese pecado y esas cargas y ese pecado la tienen doblada doblada literalmente tiene un pecado oculto que nadie sabe es un pecado que nadie lo conoce hija como te me sientes como vas bien ahora la canasta viene uno más donde el padre en medio de su pecado y en medio de sus cargas le trae algo más y le vas a entregar hija vas a levantar tus manos vas a tener eso y tú le vas a entregar esa canasta entregale la canasta una carga más no, no me puede soltar ninguna no puede soltar ninguna y tú no me le puedes ayudar hija tú no tiene todas esas cargas y tiene pecado no puede recibesela tiene las manos ocupadas ponla un ladito hay alguno que se identifique con esta ilustración nos sentimos tan cargados de cargas aún cargas innecesarias que no nos pertenecen a nosotros y nos sentimos tan cargados de tanto pecado que aún viene una carga más una situación más una prueba más un dolor más un problema más y decimos no puedo más ya me cansé no tengo como más poder avanzar y sabemos que eso nos ha pasado entonces donde podemos mirar que fue lo primero cuando le iba a venir esa otra carga o un pecado más a Laura vimos que Laura que hizo pues casi se cae y no la puedo recibir no la puedo tener y por ende no pudo tomarla sobre sus manos porque aunque fuera algo más como una carga no lo pudo sostener ¿a qué nos lleva esto hijos? ¿está muy pesado hijo? ¿te puedes sostener? ¿hay otro ratico? ¿se puede quedar un ratico ahí? sí ¿a qué nos lleva esto? ¿cómo identifico yo en mi vida que estoy cargando lo que no necesito? ¿tú crees que Laura necesita cargar todo lo que tiene ahí? ¿cómo identifico yo en mi vida que estoy cargando cosas que realmente no necesito? ¿cómo identifico yo en mi vida que tengo cosas y tengo cargas que son innecesarias dentro de mí? ¿cómo puedo identificar esos pecados y esas cargas en mi vida? y una de las cosas en las cuales yo puedo identificar que estoy cargando con cosas que no son necesarias en mi vida es porque me hacen más lento no me puedo mover con la facilidad es más Laura miremos a la hija dulce está parada está quieta está estable no tiene nada de cargas en el momento pero Laura tiene todas las cargas encima y si yo le hago a Laura así se me va para un lado aún si no la toco Laura ya está que se me cae no puede más es más podemos ver que no pudo soportar ni pudo recibir una carga más estamos iglesia por eso la palabra de Dios nos lleva y nos dice en Hebreos 12 1 y nos dice despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos impide correr amén estamos ahora las dos tú con esas cargas te me vas a parar allá donde está el hermanito vaya con todas las cargas y tú también allá donde está Jonathan como sea se me van a parar junticas las dos a la una a la laito de la otra y me van a poner cuidado ella con todas las cargas con todo lo que tiene junticas hagan de cuenta que vamos a hacer una carrera cuando yo cuente tres cuando diga uno, dos y tres a la cuenta de tres van a correr van a correr hasta allá y se me van a devolver a la cuenta de tres uno dos tres rápido corra y se devuelve vamos llega hasta la meta y te devuelves que podemos ver ay te muere un aplauso a las dos mientras tanto dale ese aplauso al Señor amén quédense ven acá hijas que podemos ver hijos las dos tienen más o menos el mismo porte la misma contextura las dos tienen el mismo tamaño pero hay una que tiene una ventaja que la otra no tiene una no tiene carga si está libre y la otra está llena de carga si no puede correr no puede avanzar podemos ver que estaban en el mismo punto de partida y podemos ver que iban a llegar al mismo punto de llegada era la misma distancia era el mismo terreno no había más obstáculos pero por las cargas que había o que hay en Laura mira como está no puede correr la hizo como vimos a Laura como estaba más lenta no pudo por más que ella quiso por más que se quiso esforzar por más que quiso luchar por más que quiso decir yo estoy en la carrera es más ellas están ahí y la palabra nos habla ahora corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante cada una de ellas todas dos tienen aquí delante esa carrera por delante hay una que está cargada de pesos y de pecado hay otra que también peca y también se ha cargado pero cada momento entra en intimidad con el Padre le pide perdón al Rey y es suelta de todos esos pesos de todas esas cargas y permite que sea el Padre el que pelee por ella todas dos tenían esa meta de llegar y cumplir a llegar a ese lugar y por más que Laura quiso por más que Laura se esforzó por más que Laura quería llegar y poderlo alcanzar se volvió lenta diga conmigo lenta amén cuando tú te montas con cargas que no son tuyas con cargas que a ti no te pertenecen hija descansa momentico si quieres pero no se me las quite del todo y se me quedan ahí todavía cuando tú te cargas y te montas cargas que no son tuyas no es que no tengas ilusión no es que no tengas esperanza no es que no tengas sueños puedes tener sueños puedes tener metas puedes tener ilusión pero lo que hay en ti y la carga que hay en ti no te deja correr la carrera que tienes por delante amén y yo sé que así como estamos viendo a Laura en este momento muchas veces nos hemos visto cada uno de nosotros así nos hemos visto hay otros que se pasan mucho más rápido y podemos ver Dulce pasó mucho más rápido que Laura y podemos decir nosotros pero por qué Señor por qué va más rápido que yo porque así puede lograr lo que yo no puedo lograr Señor yo voy a la iglesia yo me congrego yo sirvo en la iglesia yo hago esto yo voy evangelizo yo estoy buscando yo creo en ti Señor pero por qué no lo logro alcanzar porque solamente no es que nos esforcemos y creamos en Dios para poder llegar a ese cumplimiento de esa meta para poder cumplir ese propósito de Dios en cada uno de nosotros no es solamente el decir que yo tengo fuerza en Cristo Jesús y decir que yo le sirvo a Dios o que yo creo a Dios sino que me tengo que despojar y la palabra de Dios dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia ese peso y ese pecado que hay en cada uno de nosotros es el impedimento que podamos alcanzar que el propósito el llamado y esa misión de parte de Dios en cada uno de nosotros hijos ¿cuál es el peso que hay en ti que no te deja avanzar? y son pesos que no son tuyos son pesos que no te pertenecen a ti son pesos que van donde tú mismo quisiste tomar ese peso y adeñarte de ese peso y eso es lo que tenemos que hacer ahora hijos despojarnos de esos pesos y de ese pecado despojémonos de todo peso y todo pecado como dice la palabra estamos aferrados a unas amistades que son dañinas estamos aferrados a situaciones que no nos convienen estamos aferrados a un pasado que no queremos soltar estamos aferrados a situaciones que nos dañaron que nos lastimaron y viene a nosotros lo que es la mentira lo que es el enojo lo que es la rabia lo que es la frustración y todo eso la misma palabra de Dios nos dice todos los cargados y los trabajados venid a mí que yo os haré descansar hijos ¿cuánto nos podemos identificar con Laura en este momento? queremos correr queremos alcanzar queremos llegar a la meta pero nos volvemos lentos por todas las cargas y por todo el pecado que hay en cada uno de nosotros nos estamos aferrando a algo que trae atraso y trae estancamiento a la vida de nosotros porque no avanzamos porque no crecemos porque no maduramos pero hoy en el nombre de Cristo Jesús te digo que Dios tiene cosas mejores y cosas sobrenaturales para ti cuando tomes tú mismo la decisión de despojarte de ese peso y de ese pecado que no te deja correr y no te deja avanzar alcanzar ese propósito y ser amado de parte del Señor permite que ese propósito de Dios se cumpla sobre ti en el nombre de Jesús dale ese fuerte aplauso al Señor en esta noche amén ven aquí mi princesa con todos los morrales ven hijos aunque te duela suelta esas cargas aunque te duela suelta ese peso en el nombre de Cristo Jesús volvemos por acá otra vez con Laura tú todavía me esperas allá mi princesa número uno ese peso innecesario y ese pecado me hace más lento y en segundo lugar ese mismo peso y ese pecado me hace tropezar no me va a dejar avanzar realmente como es diga conmigo me hace lento y me hace tropezar amén tú te has dado cuenta de que esos pesos y ese pecado es innecesario en ti cuando tú dices siempre que estoy en esto siempre pasa lo mismo el mismo problema la misma situación y de aquí no paso siempre un problema siempre es lo mismo estamos iglesia aparte de que hay donde nos volvemos lentos y donde nos volvemos donde nos tropezamos con algo por los mismos pesos mire como está la hija viene la vida de nosotros hijas todo el servicio ¿cierto? aguanta yo sé que sí aparte de todo eso viene la vida de nosotros un desgaste alguien se ha sentido desgastado como que luchamos y luchamos y buscamos y que desgaste siempre lo mismo viene un desgaste y usted sabe que es lo que está generando desgaste en tu vida yo mi princesa hijas todo el servicio tú sabes están sufriendo mal los que están allá sentados entonces suelten esas cargas y ayúdenle pues pero las suyas no hijos sabes tú te has dado cuenta que es lo que genera desgaste en tu vida tú sabes y uno muchas veces dice no esto no me genera desgaste porque al principio me siento bien porque al principio era cómodo porque al principio lo podía soportar al principio lo podía manejar pero ya porque no ya porque me genera desgaste ahora si ven tú mi princesa dulce ven acá si quieres tú hija hazte allí un latico y descansa un momentico ven acá entrégame la canasta a la princesa algo innecesario lo identifico porque me hace lento y me hace tropezar la misma palabra de Dios me la vas a entregar la canasta a la princesa pero me vas a levantar las manos vas a tomar esa canasta de tal forma que puedas dejarla con tus manos levantadas alta alto sosténla alto sosténla y lo vas a sostener miremos al principio lo puedo sostener al principio es cómodo sostenerlo vamos a ir mirando la misma palabra nos lleva y lo mirábamos ese peso que es innecesario produce en nosotros que nos volvamos lentos y nos produce porque no se me siente del todo y nos produce que podamos tropezar ese mismo no me bajen las manos levánteme las manos y me lo sostiene ese mismo peso innecesario produce en nosotros un desgaste alguien se ha sentido desgastado de luchar de insistir de persistir y no pero que pasa no me bajen las manos sosténgalo sosténgalo la misma palabra en Proverbios 4 19 dice el camino de los impíos es como la oscuridad no saben en que tropiezan no saben en que van a tropezar pero cuando tú y yo estamos alineados con el propósito de Dios con la voluntad de Dios mamá en vez de ayudarle le pone a reírse mírala sabemos y podemos identificar que es lo que nos pesa que es lo que nos detiene no me bajen las manos que es lo que nos pesa que es lo que nos detiene que es lo que nos hace tropezar y comenzamos a renunciar a todo eso en el nombre de Cristo Jesús entonces ese peso innecesario mire ya cambió de posición era algo donde lo podía y fácilmente decía yo me imagino que ella dijo no pues para mí me tocó lo más fácil alzar una canasta pues todo ese cerro de cargas de peso de pecado voy a alzarlo y comenzó súper bien a sostenerlo ya mueve la mano ya lo pone sobre la cabeza ya se vuelve una carga ya se vuelve una situación donde trae para mí que trae ese peso que por más que quiero no me permite hay muchas personas que no se han dado cuenta que el problema no es el camino donde están el problema del por cual no ha llegado al propósito ni al cumplimiento de ese llamado de ese propósito de Dios es porque por el peso y por las cargas que hay en cada uno de nosotros tú puedes decir tengo me siento cansado levánteme las manitos me siento cansado me siento estancado veo que no avanzo veo que no progreso veo que no pasa nada y puedes decir mejor me cambio de ciudad mejor me cambio de país me voy para otro país y allá lo voy a lograr no me voy a cambiar de iglesia porque en esta iglesia no crezco y en otra iglesia voy a crecer me voy a cambiar de familia me voy a cambiar de casa me voy a cambiar cámbiate de lo que sea pero es que el proceso es tuyo y a donde tú vayas el proceso va a ir contigo a donde tú vayas va a ir todavía vas a estar ahí con esas manitos y todavía vamos a mirar vas a decir conmigo lento tropiezo y hay desgaste amén aquí está dulce con una canasta donde aparentemente lo podía cargar lo ponía a soportar es un desgaste donde comencé muy bien donde lo puedo tener donde lo puedo soportar pero es un desgaste donde ya tengo que buscar la forma de cómo lo voy a sostener porque ya se volvió en una carga por más que lo veía fácil de poderlo tener por más que lo veía fácil de poderlo soportar ya no lo puedo cargar ya me cansé ya estoy yo creo que ya usted está diciendo yo porque tengo que cargar esto qué sentido qué sentido tiene que yo cargue esto ahora te pregunto a ti qué sentido tiene que tú cargues ese peso innecesario qué sentido tiene que tú cargues con ese pecado que antes te saca y te aparta del propósito de Dios qué sentido tiene que tú estés cargando con cosas que no te pertenecen a ti mira lo que hace el desgaste ella está ahí pero mírala ya aún está temblando ya aún se está moviendo ya aún no sabe para dónde moverse y muchos confían y dicen no yo puedo sostenerlo vamos a ver hasta dónde llega ese desgaste un desgaste donde te cansas un desgaste donde tú dices ya busqué ya insistí cuántas veces más tengo que insistir pero es que no cambia no cambia y no quiere cuántos veces o sea me casé con una expectativa y más que casarme con una expectativa y con una ilusión ese matrimonio se me volvió fue un desgaste ya me cansé yo pensé que lo podía soportar yo pensé que lo podía tener pero es tanto el desgaste que tengo que quitarlo ya hay cosas en la vida de cada uno de nosotros que decimos bueno no importa no es que sea tan bueno pero me lo voy a sostener lo voy a llevar pero llega un punto que decimos ya no puedo más no lo soporto más es más no tengo por qué cargar no tengo por qué soportar no tengo por qué cargar esta situación que no es mía y que no me pertenece el desgaste siempre te va a llevar con el tiempo a que tú no seas capaz de seguir teniendo lo que estás teniendo porque ya te cansaste y te desgastaste de tener lo que estabas cargando a alguien le ha pasado hijos ya las manos de Dulce no tienen la misma fuerza aún la cabecita donde lo estaba poniendo yo creo que ya está para charradita yo creo que Dulce ya está que dice tiro esto porque me desgaste de cargar algo que no tiene sentido que lo cargue ya quedó que tú decías al principio yo puedo con esto pero ya hoy dices y por qué tengo que cargarlo por qué tengo que soportarlo por qué listo yo paso la página de cuenta que nada paso nada ha pasado pero es que ya pues por qué tengo que cargar esta carga por qué tengo que cargar con esta situación amén qué sentido tiene cargar esa situación hijos yo te hago la pregunta a ti hoy qué sentido tiene que sigas cargando con esa situación que lo único que hace es desgastarte qué sentido tienes que sigas cargando con ese pecado que lo único que hace es sacarte del propósito de Dios qué sentido tiene mi hija ya puedes bajar la canasta bájala ayúdale qué sentido tiene que estés cargando algo que antes te está desgastando dámosle un aplauso al Espíritu Santo de Dios vea quedó sudando quedó cansada si yo vuelvo y le digo la va a volver a alzar qué dice no por qué porque ya me cansé ya me harté era algo que yo pensaba que podía voy a tener paciencia lo voy a tratar de hacer pero no soy capaz hijos y muchas veces cargamos con cosas que son innecesarias para nosotros cargamos con parejas que más que ser una pareja de bendición se vuelve una carga para nosotros porque se convierte en un niño más o una niña más de la casa sí literal literal hijos cargamos con tantas cosas hijos con tantos pesos en cada uno de nosotros que dejamos de vivir la vida propia de nosotros por vivir la vida del otro eso está pasando con nosotros dejaste de vivir tu vida perdiste tu vida por tener que vivir la vida de otro por tener que criar a otro que no ha podido crecer ni ha podido madurar ni ha podido ser responsable hijos estás cargando con cosas que son innecesarias para ti y te está volviendo lento te está estancando te está haciendo piedra de tropiezo y te está haciendo algo donde te está desgastando y tu vida no tiene sentido por buscarle el sentido a la vida de otro que no tiene nada contigo alguien le está hablando el Espíritu Santo hijos ya descansaste hija estabas incómoda ¿cierto? estaba pesada te desgastaste yo me imagino yo me imagino Dulce pensando que bobada cargar esto para que que estás cargando hoy en tu vida hazte la pregunta que estás cargando hoy en tu vida que más que ser de bendición se convirtió en una carga para ti se convirtió para ti en un peso innecesario y perdiste tu vida perdiste tu identidad perdiste tu razón de ser perdiste tu razón de luchar y tu razón de seguir adelante y tu razón aún de querer servirle a Dios por tener una vida que tienes que dedicarle a otros cuando los otros no quieren nada ¿cuál es el peso que hay en ti? desde que estás con X persona te volviste lento tropiezas con todo y te sientes cansado y desgastado desde que emprendiste X negocio todo va para atrás nada te fluye ¿qué hay en ti que no te deja avanzar? ¿por qué perdiste tu identidad? ¿por qué perdiste tu vida? ¿qué es de tu vida? ¿qué estás haciendo hoy? ¿sabes cuál es el problema? el problema el problema es que es de que tú estás permitiendo que haya en ti una carga que no es tu carga no son tuyas ese es el problema estás cargando con algo que a ti no te pertenece ¿qué cargas hay en ti? que hoy necesitas despojarte en el nombre de Jesús tú no puedes vivir tu vida porque tienes que vivir tu vida en el entorno de otros tú no puedes vivir tu propia vida porque tienes que dedicar tu vida a lo que otros no puedes hacer y mientras que tú no entiendas este esto que como lo llamamos hasta que tú no entiendas esto que te estoy hablando hoy tu vida va a seguir en un desgaste en una lentitud y en un tropiezo y en un estancamiento que no vas a poder salir de ahí hasta que tú no tomes decisiones hoy de renunciar y despojarte de ese peso de esa carga y de ese pecado que hay en ti tu vida va a seguir estancada lenta llena de tropiezos sin motivación y sin ganas de vivir ¿qué es de tu vida hoy? hijos hoy te digo en el nombre de Jesús suelta esos pesos innecesarios que hay en ti y muchos dicen es que lo amo mucho o me ama mucho y si te ama mucho y tú lo amas mucho ¿por qué pelean tanto? ¿por qué? ¿será que no es el momento? hijos hoy quiero confrontarte en el nombre de Cristo Jesús hay cosas que te están estancando hay cosas que no te están dejando avanzar hay cosas que te están deteniendo por eso la palabra de Dios dice suelta esos pesos innecesarios despójense de todo peso y de todo pecado y comienza a correr esa carrera que hay delante de ti dale otro fuerte aplauso al Señor hay cosas hijos que han llegado a la vida de nosotros y todavía no era el tiempo todavía no era el momento y hasta que tú y yo no logremos entender esta verdad vamos a seguir así como estamos hasta hoy cansados desgastados aburridos sin ilusión sin esperanza sin motivación toma esa decisión hoy hoy en el nombre de Cristo Jesús yo creo que el Espíritu Santo de Dios está aquí y va a quitar todo peso y toda carga que hay sobre ti y te va a dar una nueva vida te va a dar una nueva historia y te va a dar una nueva ilusión dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios ponle los bolsos vuelve a ponerlos hija hija si tú quieres hacerme para allí hijos hoy te digo en el nombre de Jesús Dios tiene cosas mejores para ti cosas mejores para ti tiene el Señor vea hijos muchas veces estamos tan aferrados muchas veces estamos tan aferrados a lo malo que Satanás trae a nuestra vida que no recibimos lo bueno que Dios tiene para nosotros lo vimos ahora en el ejemplo con Laura estaba tan cargada de tanto peso y de tanto de tanto pecado que no le cabía nada más nada más a ella vimos que cuando se le fue a poner la canasta se fue para un lado vamos a descansar ya casi ya casi ya casi hija hijos Dios ha diseñado algo especial para ti algo mejor la vida que tú hoy puedas tener Dios tiene una vida mejor preparada para ti quítate esas cargas ese peso esas iras enojos frustración me lo vas a ir quitando tú princesa quédate ahí la palabra de Dios dice despojémonos de todo peso y de todo pecado que hay sobre nosotros que peso hay en ti que te estanca que te vuelve lento que trae tropiezo y te sientes cansado cansada y desgastada suelta esos pecados que tú mismo te has puesto y solamente tú te vas a dar cuenta que cuando te despojes de ese peso y de ese pecado es donde realmente vas a comenzar a disfrutar nuevamente de esa vida en Cristo Jesús de una vida llena de libertad de una vida donde ya te puedes mover muévete de una vida donde ya eres libre y estás preparado para deleitarte en esa vida en ese plan y en ese propósito de parte de Dios para ti en Cristo Jesús ven para acá hija vamos a darle un fuerte aplauso a estas dos princesas en el nombre de Cristo Jesús amén hijas pueden sentarse hijos lo que tú y yo necesitamos despojarnos de todo lo que hay en cada uno de nosotros que es innecesario hay pesos en nosotros porque me miraron porque no me miraron porque me miraron feo porque me saludaron porque no me saludan hay peso en nosotros y yo te lo explicaba ahora ese peso que hay en ti que puede que no sea pecado pero permaneces en los videojuegos en las redes sociales viene ese pecado donde hay fornicación donde hay adulterio y lo único que hace es dañarte lastimarte y estancarte cuando una persona está llena de cosas innecesarias me quedo cansadita se acuerdan hijos cuando la hija le fuimos a dar la canasta y no fue capaz de recibirla porque estaba llena de cosas innecesarias cuando una persona está llena de cosas innecesarias no tiene espacio para recibir lo que realmente necesitas para ser levantado y para glorificar al rey toma hoy esa decisión en el nombre de Jesús cuando tú te sientes cargado y tan desgastado no te va a caber un problema más sobre tu vida y sientes que tu vida cuando hemos estado tan cargados y tan cargados de peso y de pecado nos sentimos tan colapsados sentimos nuestra mente yo muchas veces digo siento mi mente como si tuvieran recreo cuantos en algún momento y yo sé que de pronto hoy tuvieron que vivir donde estuvieron en aquí tuvieron que pasar por un taco había taco había trancón estaba lloviendo fuerte y no podíamos pasar y cada uno de nosotros hemos pasado por momentos donde estamos en un taco físicamente y así mismo hemos estado en un taco en nuestra mente donde estamos colapsados donde estamos bloqueados donde no sabemos ya nada más que hacer si vamos a mirarlo físicamente en un taco miremos lo de pronto ahora había un aguacero fuerte lloviendo demasiado fuerte había muchos carros era una hora pico adicional a eso era donde estaba lloviendo donde se dañaron los semáforos los semáforos se dañaron por medio del aguacero aparte de eso se cayeron los árboles y todos los carros quedaron estancados en un solo punto y no había ni para allá ni para allá ni para más ni te puedes adelantar ni te puedes ir para los lados ni te puedes devolver aún si tú andas en una moto no tienes ni para dónde coger a alguien le ha tocado y estamos de afán estamos apurados y decimos ahora qué hago estoy metido en este taco pero no tengo ni forma ni para devolverme ni para me tocó quedarme así mismo nos encontramos muchas veces en nuestra mente donde estamos tan cargados por tanto pecado que nuestra mente se bloquea nos sentimos colapsados nos sentimos estancados y decimos ahora qué voy a hacer y no sabemos ni qué hacer ni cómo lo vamos a hacer la única forma de que ese taco físicamente comience a fluir es cuando llega una autoridad cuando llega un policía cuando llega un tránsito y coge a decir te quedas acá porque en esos tacos así todos quieren pasar al mismo tiempo si o no y yo voy de afán y yo primero usted tiene la vía no importa pero yo voy de afán y todos vamos de afán la única forma de que ese taco comienza a fluir es cuando llega la autoridad cuando llega el tránsito y le dice usted se queda quieto córrase para acá y comienza a abrir espacio y comienza a direccionar y hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús hoy está aquí el Espíritu Santo de Dios para direccionar tu mente para direccionar tu vida y para cambiar tu entorno así mismo como esa autoridad llega a transformar y hacer movilidad en ese taco físico así mismo está la autoridad aquí del Espíritu Santo de Dios para que ese colapso que hay en tu mente para que ese bloqueo que hay en tu mente hoy comienza a fluir en el nombre de Cristo Jesús pero tienes que disponerte en el nombre de Jesucristo para que Él pueda hacer esa obra en ti en el nombre de Cristo Jesús sé que muchas veces nos sentimos bloqueados colapsados y hoy es el momento hijos de que tomemos esa oportunidad de parte del Señor para que nuestra vida tenga un orden hay vidas que no tienen un orden hay vidas que no tienen un diseño hay vidas que solamente me levanto trabajo llego a la casa lo mismo de siempre hay que pereza llegar que saliente pero toca llegar duermo me levanto y la vida es igual no hay un orden no hay un diseño no hay un propósito no hay una misión hay pesos que son necesarios el único peso que es necesario hijos y lo podemos ver y ahora lo miramos en Mateo cuando la misma palabra de Dios nos dice toma tu cruz y sígueme hay personas que por tantas cargas y tanto peso dejaron de orar dejaron de congregarse dejaron de servirle a Dios cuando la palabra habla de tomar esa cruz si queréis ser mis discípulos hay alguien aquí que quiera ser el discípulo del Señor si queréis ser mis discípulos como dice su palabra toma tu cruz y sígueme ¿sabe cuál es esa cruz? es renunciar a nuestro ego a nuestra carnalidad y someternos a la palabra y someternos a la voluntad de Dios hay pesos que son necesarios y son esos pesos donde tenemos que levantarnos en oración en ayunar en clamar en suplicar en servirle a Dios y sé que muchos podrán decir no servirle a Dios es muy difícil sí y puede que servirle a Dios sea difícil pero es lo mejor que tú y yo podemos hacer servirle al Señor levántate en el nombre de Cristo Jesús a servirle al Señor despojate de todo lo que te está dañando de todo lo que te está estancando hay palabra y la palabra de Dios dice hay camino que al hombre le parece camino de bien pero su fin es camino de muerte así mismo como la misma palabra nos lleva y nos dice en el salmo y te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar sobre ti fijaré mis ojos yo sé que en cada uno de nosotros han habido y hay cargas y hay pecado que nos ha hecho lentos que nos ha hecho tropezar y ha traído desgaste a nosotros hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús que te pongas sobre tus pies vas a cerrar tus ojos y vas a meditar en este mensaje y en esta palabra que el Padre te trajo en esta noche quiero que cierres tus ojos levanta tus manos así como hay un peso innecesario hay cosas que no debemos cargar pero ahí están si yo les preguntara hay muchos que dirían yo quisiera vivir sin cargas sin dificultades y sin problemas quiero que ahí donde estás escuches esta palabra este fragmento bíblico donde dice en Hebreos 12 11 y la voy a leer en la palabra de Dios para todos y nos dice no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser hijos en una carrera hay momentos que no es necesario la velocidad pero si es necesaria la resistencia para sacar adelante una carrera es necesario que tengamos la fuerza para poder caminar y la fuerza para poder avanzar nuestra vida en nuestra vida nada va a funcionar hasta que quitemos esos pesos que son innecesarios en cada uno de nosotros va a doler si va a doler al quitarlos pero tenemos que soltarlos pasar del desorden al orden duele pasar de la indisciplina a la disciplina duele hay muchos aquí que han agarrado cosas y han agarrado pesos que no le pertenecen han dejado de orar han dejado de leer la palabra han dejado de buscar de Dios han dejado de servirle al Señor y solo cuando hay oración y cuando hay obediencia cuando hay santidad cuando hay sometimiento es donde vamos a ver esos cambios y ese resultado en la vida de cada uno de nosotros ese peso necesario donde hay oración donde hay intimidad no te desgasta sino que te da fortaleza y te da vida hoy te pregunto en el nombre de Jesús quieres ver la victoria de Dios sobre tu vida enamórate del Señor enamórate de tu presencia ámalo búscalo y vas a tener la capacidad de enfrentar todo lo que venga en tu vida no sé cuál sea la situación por la que tú puedas estar pasando a veces a veces podemos cargar con cosas que nos estancan y soltamos las cosas que realmente traen vida a nosotros hoy te digo vuelve al Señor desarrolla un tiempo de oración con Dios avanza en ese talento en ese don que has recibido de parte de Dios ordena tu vida no gastes más tu tiempo en lo que te hace daño y te aparta del propósito de Dios hoy te pregunto a ti en el nombre de Jesús que peso estás cargando hoy tú no necesitas desgastarte tú necesitas fortaleza en Cristo Jesús para poder llegar al cumplimiento del propósito de Dios sobre tu vida suelta ese peso innecesario Dios te quiere libre Dios te quiere bendecir Dios quiere entregarte lo mejor que Él tiene para ti hoy quiero hacerte esta pregunta hijos quiero que cierres tus ojos y medites por un momento en Él hoy te pregunto será que tu cansancio tu colapso las ganas de no querer seguir adelante el desánimo la frustración el dolor el enojo la ira la rabia la impotencia el fracaso ese estancamiento y mucho más son precisamente por las cargas y las cosas innecesarias que estás cargando y has querido soltarlas y no has podido hoy te invito en el nombre de Jesús suelta suelta ese peso y suelta ese pecado porque cuando tú sueltas lo que no le agrada a Dios vendrá a ti todo lo que Dios tiene preparado para ti aférrate a la voluntad de Dios y haz todo para lo cual Él te llamó a hacer y no te olvides que el mejor peso es lo que Dios ha diseñado para ti y para tu vida su palabra dice entonces entonces dijo Jesús a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz gracias 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 por ver el video.